Bueno, vení Hades, Hades, vamos, vamos ¿Qué bici llevaban estos dos? Bueno, ahora ya se ve uno solo Nosotros llevamos menos bici, menos pierna, así que seguimos Hades, ¿y ese perro? Hades Aquí viene A ver cómo retechan a ellos dos Ah, retechan bien, si tenían unos pedazos de pata que ni te digo Yo no, yo ya vengo suave en la bajada, suave en la subida, con tranquilidad Estoy muy vieja para escuchar Bueno, ya vamos, vamos nosotros A ver, cambio, cambio Sí, cruzate adelante que te va a ir el bárbaro Taná, 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 taná Claro, si repetechamos bien Es un poco viejo sigue siendo bueno Cambio, cambio Menos cambio Ay, creo que vamos en el cambio 18 Ya está bien Sigue la subida Aunque no se note mucho Sigue la subida Protección y vigilancia ¿Verdad? Venía acá a Minerva ¿Qué olor a bicho tiene que ver ahí? ¡Mira! ¡Vamos! Caballo negro, caballo blanco Caballo de la sabana Me faltan pulmones para cantar Hablar Y pedalear en repecho No está muerto quien pelea Arriba arboleña Cambio, cambio Ahí está Ya llegamos Pero hay muerta la alerta Me gustan las florcitas de esas que hay en el muro Creo que son rosas y hervestres de esas que se deshojan Son rositas ¡Qué bonitas! Ahora sí Es más Vamos a subir el canto Mirá Cómo se ve allá a lo lejos ¡Qué bueno! Es una linda zona, ¿eh? Ahora Para el norte Tenemos ahí Un cerrito Que nos tapa Bueno, ya recuperé Un trago de agua ¡Qué derba! Vamos Y acá ya aparecemos En el camino Espero que no estén las vacas Bueno, decimos todo el repecho ¡Qué honor! Perritos que me acompañan ustedes Los dioses del Olimpo Ah, ya está la camioneta Ahí Bueno, pensé que estaba más lejos Dale adelante, perro Ya le doy agua, perrito Aquí mismo Aquí mismo, perracos Vengan Hola camioneta Estamos Yo creo que Ha sido Bastante bueno Y ahora nos vamos a dar una ducha Y a comer a casa No ha salido nadie Que receta No sale nadie A ver Llaves de la camioneta Perros ¿Qué hacen? Vení Mina 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 Tomá Estos perros Vamos a abrir esto Van, esto tan mal Está encendido Está encendido No sale nadie Mina Acá está Hades Muy bien Minerva Vamos Arriba Go, 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 go Vamos Venga Minerva Mira Mira Vamos Pasa para adentro Pasa para adentro Muy bien Ahí se quedan Vamos 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 ¡Gracias!